Tenemos gastos que es imposible bajarlos, por ejemplo el gasto en personal, entonces eso los tenemos casi fijos. El 56% decía la internet. El 58% estaría dentro del 58% del presupuesto, entre el 57 y 58, lo cual es un número importante porque estamos alrededor de los 200 millones de pesos en lo que es gasto en personal anuales. Y en cuanto a lo que se ha calculado, fue un 18% de aumento y algunos premios, es decir, eso es lo que llevó a este monto. Y en cuanto a la financiación que hace posible estos gastos, es sí, considerar solo un aumento del 30% en servicios urbanos, lo cual es poco. Porque el gasto en servicios urbanos es muy alto, estamos alrededor de más de los 30 millones de pesos en lo que es gastos y con una recaudación, teniendo un 70 y pico por ciento de recaudación, de casi 9 millones, no se llega a 9 millones. Entonces, hablamos de una recuperación de una tercera parte. Claro, no llegaríamos, inclusive ya te digo, con un 30% no se llegaría a cubrir ese monto del déficit. Entonces, bueno, es lo que se ha tratado de mejorar, inclusive para tener alguna especie también de protección en el comercio local, cosa que no se ha hecho en los últimos tiempos, en tratar de aumentar la tasa, sobre todo en las grandes empresas que se han instalado, digamos, en Trenquelau, que bueno, esa era la idea. ¿Cuál es el criterio, contadora, a partir de las actuales modificaciones? Es por los ingresos, como es en todos lados, es por los ingresos facturados, por el total de facturación, un porcentaje que no alcanza el 0,5% en aquellos casos que son grandes contribuyentes, grandes. Para eso se ha fijado un parámetro de facturación anual que puede ser modificado por el Consejo de acuerdo, es decir, para establecer que alguien está dentro de esa categoría de gran contribuyente tiene que tener una facturación mínima de tantos pesos. Nosotros establecimos 2.500.000, puede ser mayor. Eso lo determinará el Consejo Deliberante. Y también cubrirían, lo que nosotros tenemos presupuestado también, todo el sistema de cámaras de seguridad. Entonces, bueno, eso es lo que estamos planificando, que obviamente con el sistema actual de tasa de seguridad y higiene es imposible, porque, bueno, es por cantidad de empleados, el monto es muy ínfimo, y bueno, y ha llevado a que la recaudación anual no llegue a 600.000 pesos. ¡Gracias!